Saludos y bienvenidos al canal de tu equipo. En esta ocasión vamos a comentarles la previa del partido tendrá lugar entre el Cádiz y el Real Madrid. Vuelve el fútbol al Nuevo Mirandilla por todo lo alto y es que el Real Madrid visita en esta ocasión al Cádiz. Un Cádiz con muchas imprecisiones, un Cádiz con muchas sombras que se ha metido en un juego norino y paupérrimo en las últimas jornadas y no termina de salir de ahí. Además el equipo amarillo lleva 20 días sin competir, toda vez que además del parón de selecciones se le aplazó un partido inexplicablemente ante el Mallorca porque su delantero Moriqui había estado convocado con su selección y este se jugó fuera de la ventana de selecciones. La Liga aceptó aplazar ese partido. Esperemos que cuando le suceda a otros equipos de la Liga, incluido el Cádiz, pues también acepte ese aplazamiento. En cualquier caso el Cádiz, como decimos, se tiene que centrar ahora en este partido. Lleva 20 días sin competir, se han tan solamente jugado un amistoso en Sanlucas, que además sirvió para que se lesionara Cuamané. Con lo cual tampoco ha sacado mucho provecho, en tanto en cuanto que tampoco se mejoró la imagen. Ante un equipo de segunda, de primera federación, el Cádiz ganó 0-2, pero no convenció. Recupera efectivo Seijo González y es que recupera a Brian Ocampo, que viene de lesión, al igual que Jorge Merez. Y también recupera a Sobrino y Fali, que vienen de sanción. Sigue en el dique seco, Fede San Emeterio y Luis Hernández. Tendrá que componer un equipo competitivo, un equipo comprometido para poder ganarle a todo este Real Madrid que visita Cádiz. Que aunque ha tenido muchas dudas, al final Ancelotti recupera, o al menos no pierde, varias de sus figuras. Es verdad que a Tuachmení y a Camavinga, junto con Vinicio, los tiene lesionados. Pero puede recuperar a Bellingham, a Carvajal y a Rodrigo, que también llegó con un golpe del partido de selecciones. Lo recupera, no sabemos si, también pensando en el partido de Europa, estarán todos en la partida o no. Algunos se quedarán en el banquillo, pero por lo menos viajan a Cádiz. También imaginamos que el Madrid no querrá especular, ya sabemos el resultado a esta hora del Barcelona, que han patado a uno. Así que el equipo blanco querrá aprovechar ese tropiezo blaugrana para poder poner más tierra de por medio. Si bien es cierto que el Cádiz también necesita sus puntos, y aunque intentará todo lo posible, ya sabemos que el Madrid, cuando quiere, es una locomotora. Veremos a ver cómo se desarrolla el partido, veremos a ver al final quién se lleva el gato al agua. El caso es que, como decimos, el Cádiz debe salir, por lo menos a darle una buena imagen, intentar al menos empatar, y si puede ser, por supuesto, ganar. El Madrid tiene que salir a no confiarse, tiene que salir a ganar el partido, primero porque es favorito, claro, favorito, y segundo porque necesita sus puntos para afianzarse en la clasificación y poder recuperar el liderato, que actualmente, ya saben, lo tiene el Girona, contra todo pronóstico. El Barcelona, como decimos, ya sabemos que ya ha jugado su partido. Si el Madrid ganara, se colocaría a cuatro puntos del Barcelona, si no, pues seguiría a un punto o a dos, dependiendo de cómo pinche. Y, bueno, tiene todas las de ganar el equipo madridista porque hasta el momento solamente ha perdido un partido y ha recibido tan solo nueve goles. El Cádiz, por su parte, bueno, pues ha recibido 17 goles y, como decimos, de los últimos 15 puntos tan solo ha obtenido uno. No obstante, ya saben que esto es fútbol y no sabemos al final qué sucederá. Al final, como ya decimos, bueno, pues puede pasar cualquier cosa y a veces se producen sorpresas, pero bueno, a priori, tal y como llega uno y otro al encuentro, lo más normal, como decimos, es que el Madrid se lleve el partido. Bueno, y hasta aquí esta previa. Si te gustó, dale a like, suscríbete y atrévete a pronosticar qué sucederá en el partido. Pero ganará el Madrid, como es lo más lógico y lo más normal, incluso a lo mejor con una victoria contundente. Habrá un empate, que en principio al Cádiz le podría valer, porque empatar contra el Real Madrid siempre es un punto que no se espera, aunque no avanzaría mucho en la clasificación. O ganará el Cádiz, que sí que sería donde quedaría una gran campanada, hacer que el equipo blanco pierda su segundo partido en Liga. Y en el caso de los amarillos, pues le daría bastante moral para afrontar el resto del partido, que como saben, tiene que jugar ahora, en estos días, tiene que jugar tres partidos de Liga, incluido el aplazado y el partido de Copa. Cuéntanos aquí, lo que creas, aquí en el canal de tu equipo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!